¿Alguna vez te has preguntado por qué los japoneses no usan zapatos dentro de sus casas? Si has visitado Japón o has visto imágenes de casas japonesas, seguramente te has dado cuenta de que en la puerta de entrada de muchas de estas casas hay un lugar donde se dejan los zapatos. Esta práctica puede parecer extraña para algunos, pero tiene una razón de ser que se remonta a la historia y la cultura japonesa. En este video, vamos a explorar este tema y descubrir por qué los japoneses prefieren dejar sus zapatos en la puerta de entrada de sus hogares. Aprenderemos sobre el origen de esta práctica, los motivos por los que se mantiene hasta la actualidad y algunas curiosidades interesantes al respecto. Así que si quieres saber más sobre por qué los japoneses no usan zapatos en casa, sigue viendo este video. Primero, hablemos del origen de esta costumbre. El origen de la práctica de no usar zapatos dentro de las casas en Japón se remonta a la historia y la cultura japonesa. En la época feudal, las casas tradicionales japonesas estaban construidas con una estructura de madera y tatami y se consideraba que el interior de la casa era sagrado. Los zapatos podrían dañar fácilmente estas estructuras y esterilas, por lo que se prefería no usarlos dentro de las casas. Además, la higiene también era un factor importante en la decisión de no usar zapatos dentro de las casas, ya que se consideraba que los zapatos podían acumular bacterias y suciedad del exterior. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en una tradición cultural y se mantuvo hasta la actualidad. A medida que la sociedad japonesa evolucionó, esta costumbre se mantuvo y se convirtió en una norma social. Hoy en día, es común que las casas japonesas tengan un espacio especial en la entrada para dejar los zapatos, y también es común encontrar zapatillas limpias para usar dentro de la casa. Pero, ¿por qué es tan importante para los japoneses no usar zapatos dentro de casa? En primer lugar, esta costumbre está relacionada con la limpieza y la higiene. Al no usar zapatos en casa, se evita que la suciedad y el polvo de afuera entren a la casa, lo que mantiene el hogar más limpio y saludable. Además, esta costumbre también está relacionada con el concepto de «hacerse el suelo» o «sinrin-yoku» traducido al japonés, que significa literalmente bañarse en la atmósfera del bosque. Los japoneses creen que estar en contacto directo con el suelo de casa, ya sea caminando descalzos o sentándose en el piso, puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la sensación de bienestar. Además de los motivos que mencioné anteriormente, hay algunos otros aspectos interesantes sobre este tema. Por ejemplo, en algunas casas japonesas, se proporcionan zapatillas o calcetines limpios para usar dentro de la casa. Esto se hace para evitar que los pies entren en contacto directo con el piso y para mantener la limpieza del hogar. También en los baños japoneses, se suele dejar los zapatos fuera. Esto se debe a que en los baños tradicionales japoneses, se utilizan tatami y se sientan en el piso para hacer sus necesidades. Al quitarse los zapatos, se evita contaminar el piso del baño y se mantiene un ambiente limpio. Además, en la cultura japonesa, el hecho de quitarse los zapatos al entrar en una casa también se considera un acto de respeto hacia los anfitriones. Al despojarse de los zapatos, los visitantes muestran que valoran y respetan el espacio del hogar de sus anfitriones. Otro dato curioso es que en algunas casas japonesas, es común encontrar dos pares de zapatillas, uno para usar dentro de casa y otro para usar en el baño. Esto se debe a que el baño es un lugar sagrado en la cultura japonesa y se considera un signo de respeto no pisar descalzo. Antes de concluir, nos gustaría proporcionarte algunos datos muy curiosos sobre este interesante tema y son las siguientes. Número 1. En algunas casas japonesas, se proporcionan zapatillas o calcetines de diferentes tallas para que los visitantes puedan elegir el par que mejor les quede. Esto se hace para que los visitantes se sientan cómodos y se evite que se les resbalen los calcetines mientras caminan por la casa. Número 2. En algunas ocasiones, también se proporcionan zapatillas o calcetines de colores diferentes para distinguir a los huéspedes de la familia. Por ejemplo, se pueden usar zapatillas o calcetines rojos para los miembros de la familia y zapatillas o calcetines verdes para los visitantes. Número 3. En algunas casas japonesas, se colocan los zapatos en un armario o estantería especial en la entrada de la casa. Esto se hace para que los zapatos estén ordenados y se evite que se ensucien o se pierdan. Número 4. En algunos lugares de Japón, como en las escuelas y en algunos edificios públicos, se proporcionan zapatillas o calcetines desechables para usar dentro del edificio. Esto se hace para mantener la limpieza y la higiene en estos lugares. De igual manera, esta práctica también se utiliza en algunos restaurantes y tiendas de comida japoneses, el cual proporciona zapatillas o calcetines limpios para usar en el interior del establecimiento. En general, el hecho de no usar zapatos en casa en Japón es una práctica que tiene sus raíces en la historia y la cultura del país, y que se mantiene hasta la actualidad por diferentes motivos, como la protección del espacio sagrado del hogar, la higiene, la comodidad y el respeto hacia los anfitriones. ¿Y tú qué opinas sobre esta cultura que tienen los japoneses de no utilizar los zapatos en la casa? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.